¿Se ha dormido? Sí, creo que sí. Venga, a ver si hoy por fin podemos. No falla, la madre que le parió todas las noches igual. ¿Se ha callado? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Yo creo que lo hace por fastidiar. A ver, ¿qué coño te pasa ahora? Guillermo, háblale bien al niño. Hijo mío, qué mal acaece tu descanso, que te disturba, mamón. ¿Nada? Bueno, pues me vuelvo a la cama, que papá tiene sueño. Pero ya está. ¿Pero por qué lloras? A lo mejor hay que cambiarlo. Claro que hay que cambiarlo, pero por otro niño que no llore. ¡Que hay que cambiarle de pañales! ¿Otra vez? Si ya no nos quedan. Si le he tenido que poner unos empapadores de tu madre. Pero hija, ¿por qué no dais la luz? ¿No veis que el niño está llorando? Mamá, ¿por qué no te quitas el antifaz? ¿Pero por qué no le calláis? Porque no podemos. Este niño es como usted, que no se calla. ¿Por qué no le dais un biberón de whisky? Mamá. Contigo fue mano de santo. Fuera de aquí. Fuera, que ya se ha callado. Bueno, pero que no me vuelva a despertar, ¿eh? Estaba soñando que estaba a punto de meterme en la bañera con Enrique Iglesias. Menos mal que se ha despertado, si no lo mata. Guillermo. Lástima de vasectomía. ¿A quién? ¿A mí? No, a tu padre. Venga, Guillermo, acuéstale, acuéstale que se ha dormido. Acuístele, acuístele, acuístele. Tú también podías colaborar un poco. Oye, oye, yo lo tuve nueve meses dentro. Ahora te toca a ti llevarlo nueve meses fuera. Además, yo le estoy dando el pecho. A lo mejor llora por eso. Oye, si no querías niño, haberlo dicho. Pero si lo dije, dije no quiero niño, no quiero niño. ¿Ves por qué no quería niño? ¿Ves? Ya le has despertado. Si no gritas es tanto. ¿Yo? Si la que gritas eres tú. Pues ahora te toca a ti volverle a dormir. Como siempre. Preservativo, diafragma, diu, píldora. ¿Pero qué fue? ¿Lo que no entendisteis? Mamá, tú cállate, que tuviste quince. Claro, era la única forma de que tu padre no apareciese por casa. O le calláis ahora mismo, o pongo el disco de Grandes Éxitos de Luis Águilés. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¡Mira que duermes con la abuela! No falla. Venga, vamos a la cama a ver si conseguimos dormir cinco minutos seguidos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué gusto, ¿eh? Sí. No se oye nada. Qué tranquilidad. ¡Ay! ¿Pero quién coño llama a estas horas? ¡Sí! ¿Eh? ¿El talón de quién? Pero este teléfono está roto. ¿El talón de quién? Pero bueno, pues claro que yo no soy Octavio Aceves. Oye, pues tienes un aire, ¿eh? Usted no es capricornio. ¡Usted es un cabrón! Miguel, creo que el niño se ha despertado. Se está moviendo la cunita. ¡Mira! Claro que se ha despertado. Claro que se ha despertado. No tiene más que decirme eso. Se ha despertado. Pero, pero vamos a ver. Pero no te da pena tu papá. Que mañana entro a las ocho a la oficina. Y si no duermo, voy a llegar tarde al atasco. Oye, y todo por un espermatozoide consendido de la orientación, ¿eh? Mamá, por favor, vuelve a la cama. ¿Para qué? Eso digo yo. ¿Para qué? ¿Qué pasa, amiga? Ya estoy aquí. ¿Y este quién es? Es el médico del quinto, que le he llamado yo para que nos drogue a todos. Ay, doctor. Mire, yo creo que es que está echando los dientes, pero igual no. Porque yo le toco las encías y no le noto nada raro. Doctor. ¡Doctor! Ahí va. Es que estas no son horas para tener una urgencia, hombre. Bueno, vamos a ver. ¿Llora mucho? ¿Yo? Mucho. Mucho. No hago otra cosa. Me refiero al niño. El niño también. Sí, ha salido a su padre. ¿Tiene gases? No, la de los gases es mi suegra, pero esa nos preocupa menos. ¿Ves cómo me espía? Mamá, no te espía, pero es que en esta casa solo hay un baño. Bueno, vamos a ver. ¿Es puta? No, es mi mujer. ¡Guillermo! Que si el niño es puta. Hombre, yo prefiero que sea abogado. Pero si va a ganar más. Que si el niño echa moquitos con la baba. Sí, sí, sí. Lo que yo le he notado últimamente es que está un poquitín suelto. Ah, pues con la diarrea de los niños hay que tener mucho cuidado, señora. ¿Por qué? Porque mancha. Bueno, con su permiso, voy a ver si reconozco al niño. ¿Cómo que lo reconoce? O sea, que el niño no es mío. Pero a ver, a que voy a ver si le ausculto. Perdón. A ver, dale algo para que se calle. Oiga, yo veo a este niño muy tranquilito. Es que está esperando a que nos durmamos. Lo que tiene este niño es que es muy feo. Ha salido aquí, hombre. Pero por lo demás está perfectamente. ¿Seguro? Seguro. Les ha salido llorón y punto. No, bueno. ¿Y no nos receta nada? Sí, señora. Tome. Dos de estos todas las noches antes de acostarse. Muy bien. ¿Y qué son, supositorios? No, tapones para los oídos. Nada. Buenas noches, me voy, que tengo una urgencia. ¿Se va al hospital? No, me voy a la cama. ¡Con Dios! Ay, cariño, tú serás una santa, pero este es un hijoputa. Ay, de mi vida. ¡Lástima de ligadura de trompas! ¿Qué le pasa a mi niño? No, yo no, ya está, ya está, ya está. A mí me da igual. Yo me voy a meter en la cama para aprovechar el ratito que me queda hasta que suene el despertador. Cariño, son las siete menos cuarto. ¡Ya lo he oído! Pero mírale, ya no llora. Ha oído el despertador y se ha callado. ¡Guillermo! ¡El desgracío deja de llorar cuando me voy a la oficina! ¡Guillermo, no digas tonterías! ¡Pero llora! ¡Llora ahora, desgraciado! ¡Que solo echa los dientes a las cinco de la mañana! ¡Guillermo! ¿Qué? Que hoy es domingo. ¿Cómo? Que anoche se nos olvidó desconectar el despertador. ¡Qué alegría me has dado, cariño! ¿Sí? Pues te voy a dar otra mejor. ¡Imposible! ¿Con cuál? Que estoy embarazada. ¿Qué te parece, mi amor? ¡Guillermo! ¡A lo mejor es una niña! ¡Y tenemos la parejita! ¡No me voy a dar otra! ¡No me voy a dar otra! ¡No me voy a dar otra!